Yo sí quise, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, teníamos más tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal. No, déjalo así, maría. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches sean todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez, como todos los jueves y viernes. Su cita habitual con la estridencia audiovisual. Miren, son las 10 y 15 de la noche. Las cosas se están calentando aquí en este programa. Por favor, no me coloques el flash. Aquí se coloca la etiqueta del día de hoy. Así es, Venezuela se impone en la ONU ZK. Venezuela se impone en la ONU ZK. Es la etiqueta de la noche de hoy para que usted pueda expresarse, pueda mandar sus mensajes. Arroba la zurda de Chávez en Twitter. Arroba zurda guión bajo underscore conducta en el Instagram. En el Instagram. Hemos tenido una audiencia en ese canal de Instagram. Hemos aumentado 2.000 seguidores en tres días. Cosa que implica que, bueno, que se están moviendo las redes gracias a Isabel. Mentira, no es gracias a ella. A Isabel, ¿por qué no viniste temprano al trabajo? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Saludos al señor Marco Ramírez, al señor Jonathan Castro, al señor Parse. No vamos a decir su nombre para mantenerlo en la clandestinidad. Pacheco llegó al día de hoy y no nos vino. Sí señor, Pacheco está por ahí. Pacheco está por ahí también. Ayer andaba el Barack Obama del Guarataro pendiente y vista. 10 y 16 de la noche. Para nadie es un secreto que el día de hoy, el discurso de Lavrov, el discurso de los compañeros de la República de China y el discurso grandilocuente, el discurso que sentó las bases de la verdad de Venezuela. Estamos hablando del discurso de la compañera Delsi Rodríguez. Un discurso que fue en respuesta al ataque sistemático en contra de Venezuela, de su dignidad. Un discurso que fue en defensa de la verdad, contraponiéndose a la mentira. Un discurso que desbarata, que desestructura un poco la impunidad del supuesto relato oficial sustentado por los medios y por los miedos. Un discurso que fue perfilándose con datos, con realidades, con verdades, en contraposición con los falsos positivos del señor Duque. Un discurso que inclusive demostró, habló, planteó, con coordenadas incluso, en donde se encuentran los campamentos, en donde se están formando exmilitares venezolanos que desprovistos de cualquier tipo de dignidad, de defensa, de la soberanía, decidieron montar una especie de cambuche en Colombia para venir supuestamente para acá, atacar a Venezuela. De esa historia sabemos un montón de cosas. Desde Colombia se ha venido planteando, se ha venido estimulando los ataques en contra del presidente Nicolás Maduro. Todos los atentados de este año y del año pasado provienen de Colombia. A propósito que estamos en septiembre, que fue el intento de asesinato de Bolívar, de la conspiración septembrina. A propósito de la locura, de la inexactitud, cuando se presentan algunas pruebas en contra del Estado venezolano. El Estado colombiano es un Estado que está a punto de implosionarse. Nunca antes en la historia de Colombia, los estudiantes de la Universidad del Rosario, de la Universidad Javeriana de Colombia, se habían unido con los estudiantes de la Universidad de la Nacional de Colombia y la Universidad Distrital. El conflicto en Colombia pasa porque se robaron un montón de millones de dólares en la Universidad Distrital y la única manera que tuvo de responder el señor Duque fue con represión en contra de la Universidad Estrital y en contra de la Universidad Javeriana, que es privada. Es como la UCAP, versión UCAP en Venezuela. En el caso concreto, Iván Duque se desparrama. Inclusive periódicos colombianos dicen, señor, la foto que usted sacó es del Cauca. Cuando usted dijo que el ELN estaba en Venezuela, estaba, era en Colombia, donde normalmente están. Porque además el empecinamiento es risible. Decir que la guerrilla está en Venezuela, cuando deberías mostrar que la guerrilla está en Colombia. Y nació en Colombia desde el año 64. Las únicas fotos que tiene que mostrar Duque es la AFAR y el ELN en Colombia, no en Venezuela. Y en el caso concreto, Delcy Rodríguez, nuestra vicepresidenta, muestra las fotos del rastrojo con Guaidó. Son los hechos tosudos de la historia. Nosotros no estamos aquí con pantominas. Nosotros aquí no estamos en una especie de elucubración metafísica, demostrando que los paramilitares están en Venezuela apoyando a Guaidó, financiando a Guaidó a través del narcotráfico. Lo mostramos con pruebas, con pruebas fehacientes. Y que fue lo que hizo hoy la compañera. Por eso la etiqueta de hoy es Venezuela se impone en la ONU en ZK. Esa es la etiqueta. Venezuela se impone en la ONU en ZK. Tenemos las noticias del día de hoy. Hoy está el compañero Ugas, el compañero Ricardo y la compañera Yafrancí Colina. Continúa Festival de Música Cumbé en San Agustín. Eso está encendido. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Y es que Delcy Rodríguez presenta a la ONU en las coordenadas de los campos de entrenamiento de exsoldados venezolanos que están conspirando en Venezuela. Terroristas, chicos, terroristas. En Santa Marta, en Río Hacha, en Villa del Rosario, en Maicao. ¿De dónde salió? ¿Dónde se formó? ¿Dónde entrenaron con el dron para atacar? El 5B. En Colombia, en Villa del Rosario. ¿Lorenzale dónde entrenaba? ¿Lorenzale? ¿Lorenzale estaba entrenando en la escuela de guerra en Colombia y estaba entrenando en Cúcuta? Relajado. ¿Por dónde se escapan todos? Por las trochas en Colombia. ¿Que dominan? Los paramilitares. Pero es de venta donde aprendió a aplicar gente también. Maduro calificó como el rey de los falsos positivos a Iván Duque por discurso de en la ONU. Esto fue el día de hoy. Ahí está la vía del cine. Está la vía del cine. Está la vía del cine. Si llegas, 10 y 22 de la noche. ¿Tenemos más noticias o no tenemos más noticias? Tenemos más noticias. No, ya no tenemos más noticias. Negra, Ricardo, señor Ugas. Súbale un poquito la música porque esta música está como sensual, como romántica. Me provoca como abrazar a Ugas. Pero no te voy a abrazar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Si me regalas una empanada, sí, pero tú la vendes cara. No, mentira, la vende barata. El rey de los pastelitos. Bueno, buenas noches. Me venía a hacer una conducta. Vamos a acatar el tema. Para no estaría hablando de manos muertas. Pastelero, títenle un pastelito. Claro, Ugas. Mete la mano muerta. Hoy es viernes. Ajá, gracias. Mira, yo así como que rapidito, puede pasar que los abren los muchachos y se presenten. ¿Cómo después que tú la pones y haces el ridículo ahí en el podio, en un podio que, bueno, que ha sido testigo de cualquier cantidad de personajes que han hecho historia a través de sus discursos en ese encuentro anual de la ONU? ¿Cómo era Duque ahora? O sea, después que hizo esta, porque eso se daba golpes y demostraba el papel. ¿Y ahora qué? ¿Qué opinas tú? No sé, me da como, se fueron a pasar pena. Igual que, ¿cómo se llama? Bukele, Bukele. Nayib Bukele. Nayib Bukele. La vergüenza. Se tomó un selfie allí. No, la vergüenza todo. Sí, menos mal que se tomó un selfie y nos aprovechó para lanzarse un nude, porque es cosa horrible que hacen los millennials, ¿no? Te mandó un pack. Claro, ya que estamos haciendo cosas de milenio, voy a hacer un nude aquí desde la ONU, como la irresponsable esa que se filtró en una base militar y se tomó una foto horrenda, además. Pero bueno, cosas que pasan entre esta generación que nació después del efecto Y2K o entorno cercano allí al año 2000. Buenas noches tengan todas y todos, bienvenidos a la zurda conducta, a la zurda de Chávez. Por favor, pon la etiqueta de una vez, señor generador de caracteres, si es tan amable, para que la gente se entere, bueno, cómo comunicarse con nosotros en la noche de hoy. Este programa no nada más se ve en Venezuela, se ve en más de mil países, según la señora Lilian Tintori, quien hoy ha alegado, pues, que más de mil países le han dado la espalda al presidente del compañero Nicolás Maduro. Y bueno, quiero decirle a toda la gente de Voluntad Popular que se metan ahí en Google, que no hay más de 200 países reconocidos por ONU, ni siquiera tomando en cuenta aquellos países, por ejemplo, como el caso de los compañeros Sarajau y otras, tomando en cuenta por ejemplo a Kurdistán y todas esas personas que están buscando de repente alguna autodeterminación o países que están buscando autodeterminación por allí, no llegan a 200. Señora Lilian Tintori, por favor, dedíquele un poquito de tiempo al turismo. Por ejemplo, cuando vaya a Argentina, vaya a esa, ¿cómo que se llama? La Avenida Pedro, donde venden libros allá en Argentina, Corrientes, ¿qué se llama? Se me olvida, tengo años. Vaya a las famosas librerías de Corrientes y compra allá libros, por favor, vaya a la Universidad Complutense, ahorita que esté en Nueva York, vaya a algún museo, visite algunas cosas y consulte, por lo menos cómprese un mapa de geografía o cualquier cosa, un mapa mundi allí y se pone a apostar. Cuando esté tomándose el vino, usted se pone a apostar allí, ¿dónde queda? No sé quién, para que se informe. Porque de verdad que han hecho el ridículo toda esta semana, el señor Iván Duque, la señora Lilian Tintori, estos tipos que dijeron, vamos a hacer, vamos a la reunión de la ONU y terminaron en una fiesta paralela. Por Sky. El señor Donald Trump ni siquiera les mandó saludos, o sea, se reunió con ellos, ciertamente, se vio ahí la imagen, pero cuando hace el resumen en la rueda de prensa, ni siquiera toma en cuenta que hubo una reunión con la oposición venezolana, habló de un montón de países y al referirse a Venezuela, habló de Maduro, no habló de la reunión con la oposición, es decir, señores, a ustedes no los reconoce absolutamente nadie, es lamentable, pero sigan jugando al mundo paralelo. Mira, tengo que hacer una denuncia antes de pasarle al señor Ugas el derecho de palabra. Antes de darle el pase a mi compañero Ugas. Una imagen que denuncia una supuesta masacre ocurrida en el estado Bolívar venezolano fue capturado en la zona del Catatumbo en 2018 por un fotógrafo de la agencia FranPres. Resulta, pasa y acontece, que el señor Duque mostró una foto de unos supuestos helenos, no helénicos, sino helenos, es decir, del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, en Venezuela y al parecer fue en Cauca. Y esta foto, la segunda foto que mostró el señor Duque, no es en el estado Bolívar, sino en la zona del Catatumbo. Son dos noticias, dos falsos positivos, que el señor Duque debe metérselos por donde mejor le quepa y en donde mejor se sienta dilatado y deje de estar hablando de Venezuela. Señor Luis Ugas, nuestra referencia periodística. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nada, hablando de esto, lo que estábamos comentando de tanto ser ridículo en la ONU como el señor Duque, como Guaidó por Sky y Julio Borges, no podemos olvidar a... ¿Foto? No podemos olvidar a nuestra compañera Carla Angola. Sí, va. Carla Angola, que bueno, que... Repito, nuevamente, lo único que ella gana yendo para allá son los viáticos que le da el canal siempre que la mandan... EBTB Miami. EBTB Miami es lo único que sabe hacer, chuliarse los viáticos de EBTB. ¿Qué comentó? Que es el Globovisión Mayamero. ¿Qué es el Globovisión Mayamero? O la versión Globovitesca Mayamera. Sí, 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 algo así. Terrible. Que comentó la señorita Carla Angola, que bueno, que la ONU, desafortunadamente para ella, reconoce todavía como el representante de la nación, como presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Y para qué quedó? Para darle vueltas al patio central de la ONU, a los parquecitos, y bueno, y fueron miles... A las adyacencias. A las adyacencias, y entró a la carpa de acreditación de prensa y comentó que lindo... Sí, se acreditó y todo, y comentó que la carpa de prensa estaba mucho mejor... Habló de los pastelitos. Habló de los pastelitos, sí, estaba mucho mejor atendido que el año pasado. Y eso fue lo único... Esa fue la cobertura de las adyacencias. Esa fue la cobertura de ellas, las adyacencias, ¿no? Mira, semana... No hizo un reportaje de contenido, sino... Bueno, hoy, esta semana yo quiero mandarle un saludo a alguien que yo admiro, me declaro admirador de un señor llamado Albert García Branch. Yo no sé quién es ese tipo. ¿Quién es? El que esta semana lanzó, le lanzó a Freddy Guevara y que bueno, van a pagar los 52 millones de dólares. Y salió, y que es economista y cosas, un pitero allí. ¿Un pitero? Entonces, sí, sí, uno de tantos. Entonces, él dijo, le dijo a Freddy Guevara, ya se van a robar los 52 millones de una vez, mira. Pero una vez fue. De verdad que hay una zambumbia montada porque ya saben que hay plata en la mesa, que Estados Unidos le bajó por la USA, 52 millones de dólares. Ahí está el señor Pizarro montándole las garras, está el señor Julio Borges, todo el mundo matándose por esos reales y no han llegado a Caracas. Pizarro que todavía ha sido un mamando. Mira, un saludo. ¡Por Dios! Pizarro, van a decidir para Pizarro toda la semana. Mira, vale, está cumpliendo años un pana de aquí, un camarada, un camarado que siempre va de zurda conducta, el papá de nuestra amiga María Carla Rodríguez, el famoso superpollo de la panción. ¡Salud, pollo de la panción! ¡Un cumpleaños, superpollo! ¡Lo queremos mucho, pollo! ¿Qué queremos? Vamos con el primer video de la noche. Esto es a propósito de una cosa que se llama los mercados culturales. Es el señor de William de Dame Pa Matala que anda haciendo una chamba por allá en Yaracuy. Veamos este video y ya regresamos. El cultor tiene un espacio para trabajar los fines de semana porque planteamos esta tarifa como un espacio donde no solamente muestras tu talento, sino que puedes accionar con tu emprendimiento dentro del mercado. Somos el primer mercado cultural productivo. Sí, excelente diría yo, porque en ese caso, voy a decir, como mejoraron muchas cosas aquí, sobre todo la limpieza. Parece muy buena la actividad que ustedes realizan. Es una motivación tanto para los trabajadores de acá y las personas que vienen a hacer sus compras. Conciendo panas de saladas para el pueblo, del municipio de Independencia, de Estado de Yaracuy, para Venezuela y el mundo. Pan de auyama y pan de coco. Ok, lo tenemos aquí, juventud productiva al lado de la tarifa. ¿A cómo el ají? 5.000. Vamos a ver qué viene conmigo ahí. Por este lado, por este lado, amiga. El pana de la gorra azul por aquí. ¿A cuánto tenemos el ají? ¿A cuánto el ají? ¿A cuánto el ají? 3.000 bolívares, papá. Cachete. Cachete. ¿En cuánto el plátano? Cachete. ¿En cuánto el plátano, cachete? 3.000. En la esquina roja. En la esquina roja. Por ahí han pasado infinidades de artistas. Tenemos al Pelusa. Mi canto lastimado por ser tan llamado, porque estoy cansado de vivir tan solo. Porque estoy convencido que sin tu presencia de mí la tristeza se aleja enseguida. Ay, yo quiero que ilumines con tus ojos el oscuro sendero de mi vida. panteón, por ahí han pasado estoy escuchando de mi vida. No. 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 Y seguiremos aceptando los billetes de 10 Mientras no salgan de circulación y siempre estén en Gaceta Siempre los seguiremos aceptando para el pueblo de Yaracuy Como en Venezuela también Todo el que quiera venir de otro estado a traérmelo, yo los acepto De los cañizos para los quemados ¿Qué tienes sembrado? Allá tenemos hamburgues, naranja, plátano ¿Por qué te quedas tú aquí en Venezuela? Porque soy venezolano, yaracuyano Usted como ahorita quiere y soy productor y de aquí morir Nosotros trabajamos en el campo, ahí en los cañizos En el municipio de Overe Y tratamos de solventar los precios Y de traerle la comida al pueblo que la compren más barata El mercado cultural productivo es nuestra propuesta Dentro de nuestras comunidades Para generar espacios socioproductivos con arte ¿Quieren cosas buenas? No le tengan miedo a la cámara Porque te vamos a grabar todo el día MC Pro Así que vendedor, vendedora, prepara tu sonrisa Ahí, prepárate Ahí se viene Suéltala Toda la energía Mercado cultural productivo Boom, 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 boom Y la guerra ya está aquí Venga Boom, 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 boom ¿Qué quieres combatir? Venga Yo soy ingeniera agroindustrial Y mire donde estoy Soy licenciada en contaduría pública Y mire donde estoy Mire, estos grados no me los gané Por pagándolos, sino trabajando duro Y trabajo en el campo De verdad, todo lo que yo traigo aquí Lo que es monte, yo lo siembro Y bueno, estamos en el mercado cultural De independencia El mercado cultural productivo Así lo catalogamos nosotros El espacio de trabajo Debemos de dejarlo limpio Hola, saludos Cualquier denuncia La baila La publica Ante ustedes Cualquier bienestar que hay También Es una manera de entretener A los niños también Quienes vienen con sus familiares La música te relaja Te entretiene La primera vez que yo pise una tarima Eso fue Desborde de alegría Y donde Quizás Donde podamos Monetariamente O retribuciones A través de la tarima cultural Se lleven algo Para su casa Como nosotros hacemos Para plantear desde la música Un nuevo Nuevos hábitos de consumo En los mercados Somos el primer mercado cultural Donde Estamos promoviendo La cultura Y la economía Junto con ellos ¿Qué te parece el trabajo Que nosotros estamos haciendo? Mi amor De verdad que no tenemos quejas de ustedes Son unos chicos a uno Lo que nosotros mandamos a decir allá Allá se dice Y ellos están pendientes De que la gente por acá No nos esté echando broma Están enfocados en la delincuencia Que es lo que más necesitamos acá Y ahora pues se van a enfocar En los servicios Mi amor Por favor Exacto Pura crítica constructiva De verdad que no tenemos quejas De los muchachos Papelón con limón producciones MC Pro Mercado cultural productivo Sistema regional de música Véngase 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 Esto no es una cosa ¿Cómo se llama? Esas empresas De maletín No Esto no es una empresa De maletín Esto es una cosa de verdad Esto es una cosa que de verdad Muestra la conexión cultural Y por eso quiero felicitar Desde acá A mi compañero William De Dame pa' matala Porque bueno Que está haciendo la chamba Porque es una cosa Que no es una cosa artificial No son paraísos artificiales Como decía Baudelier Sino Son cosas concretas Relacionadas Con la producción Relacionadas Con la cultura Relacionadas Pues con la interrelación Que tiene que ver Con la comunidad Pero vamos a ver El siguiente video Son las 10 y 36 de la noche Venezuela se impone En la ONU En la etiqueta De la noche de hoy Vamos al video De Delcy Rodríguez Y ya regresamos con más Nada dice la mediática mundial Sobre el sistema De protección social Que existe en Venezuela Y que abarca Sin distingo alguno A casi 19 millones De venezolanos Y venezolanas Este modelo De inclusión Justicia Y protección social Ha sido Determinado Como un objetivo A destruir Por parte Del gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Es la verdadera Es la verdadera amenaza A su modelo De supremacismo Capitalista Es el modelo Bolivariano Intrínsecamente Contrario Al proyecto Monroista Y que pretende Hacer ver Que toda nuestra América Somos un patio Trasero De los Estados Unidos De Norteamérica En el marco También De los extraordinarios Programas sociales Destacamos La Agenda 2030 Como un compromiso Conjunto De esta Asamblea General Y del camino Por venir De esta organización Bueno, ahí está La compañera Delcy Rodríguez En la ONU Tenemos el otro video Señor director O se presentó Algún tipo De problema Con el FORM Ahí está Bueno Muchos fueron Los argumentos Que se esgrimieron Y yo creo que Sin ánimos De picar la torta Aunque a mí me gusta Picar demasiado La torta Lo hago Hay alguna gente Que hace de eso Su profesión Yo no lo hago Como profesión Lo hago como Una especie De ejercicio Diletante Hay alguna gente Que hace hasta Plataformas Para jalar bolas Pero yo no lo hago En el caso en particular Digo que fue Uno de los mejores Discursos de la ONU Más allá de La actitud Bastante arrogante De Donald Trump Más allá de Reducir En términos culturales O en términos políticos A que si un presidente Se toma una selfie Sería el mejor O el primer discurso Millenials No es el primer discurso Estúpido De la ONU No es el primer discurso Millenials Total Porque tomarse una foto O colocar algo En una plataforma XY o Z No implica que Eso esté determinando Alguna especie De relación Intelectual O de época Para que un presidente Es que además Hay que decirlo Ese señor Ese señor Ese presidente Que se tomó El primer selfie De la historia Ese señor Lo asesora Lester Toledo Y lo asesora JJ Rendón Y entonces Lo quieren hacer Parecer como Una especie De fenómeno Estrafalario Extracurricular Estúpido De la realidad política Y lo decíamos ayer Por ese espacio Por ese foro político Que es por su excelencia La ONU Ha pasado A Mani Deyat Correa Evo Morales Gaddafi Para que entonces Hoy lo reduzcamos A la idiotez mundial Que es una especie De reflejo condicionado De la élite política Que gobierna Varios países En el mundo Incluso Los otros de derecha Que han sido referencia El Che Guevara También pasó Un discurso Pero ellos No se ven identificados Nayib Bukeleque Creo que viene Del FMLN ¿No? Sí señor Él pasó por ahí Él pasó por ahí Él pasó por ahí Él se considera de derecha Pero pasó por el frente Él llegó En el portaaviones Del frente Claro Cuando llegó A la alcaldía Se picó Claro Pero incluso Cuando habían pasado Líderes de derecha De fachas pues Pero bueno Que pudieran ser referencia Para este sujeto O sea Que se yo Hasta el mismo Ariel Charon Y todo este montón De líderes israelíes Que son referencia Para Leopold Ni palester Toledo Pues O sea que nada Justifica la estupidez Que hizo Eso es lo del selfie Que sea lo único Que marca tú No Porque Van a ver más La asamblea Naciones Unidas En este selfie Que en lo que la gente Ve en televisión No hermano No hermano La gente Tiene más de cuatro Neuronas En la cabeza ¿Verdad? O sea Porque a usted Se le fugaron Las neuronas Y el cabello No es el caso Del señor Pedro Carvalho Y no para nada Pero Cualquier persona Que haya terminado La primaria ¿Verdad? Que no haya pagado Los estudios Como supongo Que ocurrió En su caso Observa Y está pendiente De la asamblea General de las Naciones Unidas Porque es un hecho Como las olimpiadas De la gente pensante Es lamentable De verdad Que reduzca eso A una simple fotografía Es una cosa Muy, muy, muy O sea Esta semana Fue fotográfica ¿No? Fue muy fotográfica Sí Ah ¿Qué tal? ¿Qué pasó En términos fotográficos? No, no sé Bueno El martes Nosotros tomamos unos selfies Pero Con el señor Guaidron Y no fue Para que nos viera Más por las fotos Ahora le dicen White drugs también White drugs White drugs No fue Para que nos viera Más por las fotos Y el señor Ramos Alud también Tenemos el video 11 Vamos a pasar el video 11 10 y 41 de la noche Venezuela sin poner la ONU En ZK Una bulla Parezco Bueno Ya un maestro de ceremonia Vamos al video Ya regresamos Quiero resaltar La especial relación Que existe Entre el primer productor De cocaína En el mundo Y el primer Consumidor De esta droga En el planeta En una especie De relación Narcótica Que existe Entre Colombia Y los Estados Unidos Está certificado Ampliamente Que Colombia produce El 70% De toda la cocaína Que se consume En el mundo Incrementando Su producción En el último año En más de un 30% Y superando Toda su producción Histórica Yo le recuerdo A los Estados Unidos Que dio Para el plan Colombia Más de 10 mil millones De dólares Para combatir La producción De este flagelo Los ciudadanos Estadounidenses Deben sentir Profundo Los que pagan Impuestos Que son las vastas Mayorías No las oligarquías Deben sentir El despilfarro De sus impuestos Y a donde van A parar Fuimos Gracias al comandante Hugo Chávez Y al presidente Nicolás Maduro Fuimos acompañante País acompañante De unos acuerdos De paz Que recibieron La bendición De esta organización Y de la maquinaria Publicitaria mundial Y que hoy De un solo golpe El presidente Iván Duque Escenifica Un estruendoso Incumplimiento Y asalto A estos acuerdos Ha verificado Ha verificado La organización De las Naciones Unidas Desde la firma De los acuerdos De paz Ha verificado El asesinato De 123 Excombatientes Ha verificado Que en el último año Se han reportado 739 Personas Asesinadas Líderes Sociales De nuestra hermana Colombia 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 es el país Con mayor número De desplazados Internos Casi 8 millones De personas Solo en Venezuela Viven Casi 6 millones De hermanos Colombianos Y colombianas Pero esto jamás Lo van a decir En los medios De comunicación Que sirven Al hegemón Del mundo Hace dos días Yo quiero Detenerme acá Porque Hace dos días El presidente De Colombia Irrumpió Ante esta digna Asamblea General Para mentir Sobre Venezuela Y trajo aquí Una serie Un material Que dice él Era la prueba De que en Venezuela Albergamos Irregulares Colombianos Hemos llegado A tal nivel De irrespeto De venir A mentir A esta Comunidad Un ligero examen Como ustedes bien saben Porque ha sido un escándalo Mundial En todos los medios De comunicación Un ligero examen Ha demostrado Que esas fotos Que trajo Como de Venezuela El señor Iván Duque Realmente Corresponden Al territorio Colombiano En el caso Del Cauca Y en el caso Del Catatumbo Es contrario A cualquier Mecanismo De ayuda mutua Que nos debemos Los países En el marco De convenciones De cooperación Policial Y judicial Recíproca Lo que corresponde Es el camino Diplomático Lo que corresponde Es que los países Establezcan Sus medios De comunicación Respetuosos En el marco De la legalidad Internacional Bueno Creo que Una lección De diplomacia Una lección De verdades Este Todo el discurso Completo Está sin desperdicio Y bueno Que le estaba comentando Aquí a Ricardo Que bueno Hacían como que Un paneo De los mismos Equipos de televisión De la ONU De los países Que se levantaron Que no estuvieran allí Y eso es lo que Estamos diciendo Ricardo Que la gente Cree que eso es la FIFA Si la gente cree Que es el juego Del Nintendo Donde aparecen Nada más Los países chic Cuatro paisitos Que están de moda No señor Bueno según Lilian Tintoria Hay miles Miles de países Miles de países Si fueran 50 Quedan 950 Por la medida bajita Por la medida bajita Según Lilian Hay miles de países Entonces Es una cosa muy extraña Es que Harvard No alimenta el cerebro Es lamentable Ella es el antitónica También No pero toda la camada De voluntad popular Ni en Harvard Ni en Open English Porque es el campo Paso Hay que enseñarle Cómo se dice Paramilitar En español En inglés En español En inglés En rusio En rusio Y en chino Y en rusio Moro También Vamos con el otro video Señor director Ya lo tenemos activo Vamos al video Ya regresamos con más Son las 10 y 47 de la noche Esto se pone candela Ella es que decía Que era paramilitar En el partido A veces no terminé La expresión Ah sí Paramilitar en el partido Uno le dice Uno le dice Al hijo de Gustavo Gustavo Salomón Nace como Gustavo Y el tipo El caradito Tiene un año Y hace así Imita al papá Así como se dice Es muy extraño Por eso ahorita Estaba haciendo así Me sentí ahí como Me acordé de Salomón Me acordé de Salomón Vamos al video Ya regresamos Con más de Surve Conducta El bloque de la marca aquí Matifica Su compromiso Para seguir insistiendo Así Mira Henry Eso Eso El encuentro hoy De los chavistas Fue como el Orinoco Y el Magdalena Se abrazarán Ramón Alú Henry Mira con todo respeto Mira no lo estoy haciendo nada Un mensajito 30 segundos Pállame 30 segundos ¿Qué le dice a Surve Conducta? Henry Henry Parece una estatua de sal Se fue Guaidó Volte y te convirtió en sal Está jugando al congelado Señor Henry Así no congelaron Dos bienes también Tienen un montón de bienes Y un montón de bienes Se las va a pasar La fiscalía colombiana Decidió abrir una mentiración Por hablar Los otros los retros Yo voy a acuérdense Que la justicia Debe actuar en todo momento Resultada de manera Categórica y conceptiva ¿Cuál es el lugar Que hay una vida En la justicia La justicia Debe ser justicia Hay instituciones Entre el camino Entre el camino de los La patria Entre el camino de los Católogos Y el camino de la patria ¿Cuál te hace? El ejercicio De la soberanía Y espero que la fuerza De la soberanía Y tiene todo tipo de actuaciones Irreglar O sea, tú sabías que te estabas Reunciando Para visitar Para visitar Para visitar Y ya en todo momento Debemos rechazar Como venezolanos El grupo Y la gente que nos ayudarnos En hacer esto Esa gente A la割ada Y es la gente A la que me da 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 Ya tengo que 49. Un saludo a la cámara, Guaito. Juan... ¡Galán... ¡Galán... palandros! ¡Muy bien! 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 Libre. ¿Qué tal? Mira, ¿no? Yo estoy diciendo a Pedro que yo no sé en qué momento se tomó la foto y después se murió a la parte del techo del... El reportaje de guerra, por ejemplo, al señor Marquito, por ejemplo, le cayó una paranoia de que le habían robado el teléfono y media hora después se dio cuenta que lo tenía en el bolsillo. O sea, son cosas que pasan, que se vivifican, que se muestran. Yo voy a defender a Marquito porque imagínate tú, mi tío, Henry Ramos, Guayno, tú este poco diputado... ¡Mínimo sale uno robado! ¡Mínimo! ¡Mínimo! ...como diría Manuel Rosales, por ejemplo, ahí tendré un rastrojo, un rastrojo. Un falso positivo. ...son los gases del oficio... Un falso positivo. ...de alguien por ahí, se me perdió el celular, ya le íbamos a... Me pernancó una bofetada por... ...por aparecer el celular... ...pues, gracias a Dios, Marquito, porque nos tocó, porque además en este programa A nosotros no nos pagan aquí en Venezolana de Televisión Pero nosotros lo hacemos por gases del oficio Mira, un mensaje para el Rodríguez El representante de prensa de Guaidó Es el mismo de siempre El fracasado, el fracasado Se fracasaste como reportero de RCTV en el Zulia Y vas a fracasar ahora como gerente de prensa ¿Pero qué le vas a decir? Anda, decirle a tu madre a sabes quién, ¿oíste? ¿Por qué te metió la madre? No a mango, pero el que se mete con uno se mete con todo Entonces vamos a recordarte a tu madre el martes Te metiste con María Se metió con María No, María no se puede meter También estaba la señora Te vas a tener que forrar de los bichos esos, los lentes de negro La hija de Hidalgo Bolívar Manuela Manuela Bolívar, métanle el pie a Carvajalino No lo dejen cerca del presidente Por favor, no nos pueden tocar Hasta los escoltas nos dijeron Carvajalino, usted puede estar aquí Yo me quedé Por favor, no toque al candidato presidencial Me dijeron ¿Al candidato? Al candidato ¿Te dijo así? Me dijeron, no toque al candidato presidencial Yo dije, pero ven acá Y supuestamente No es el presidente Bueno, bueno, hasta lo mismo de corta Lo dicen candidatos Esta mañana Esta semana se presentó toda una dinámica allí Con el tema de la vuelta de los diputados de la bancada oficialista De la bancada del PSUV Y del polo patriótico a la asamblea Que resulta que hay sectores de oposición que le reclaman a Henry Ramos Porque entró en que si los diputados habían ejercido cargos de gobierno Y bueno, pero si el gobierno no es el que lleva a Guaidó y no es el de Maduro Entonces la asamblea nacional, en cierto modo, estaría reconociendo Al gobierno de Maduro Torrealba le contestó y le dijo Usted si quiere parecer o quiere ser el presidente de la república Y a la vez el presidente del parlamento Dos cosas que son diametralmente opuestas Pero vamos a un video que fue muy bello, que fue muy bonito ¿Cuál? Una cosa muy extraña Y es que el señor Luis Florido y a William Dávila Que bello Se lo encontraron en Nueva York Y esto fue lo que pasó Se fueron para Nueva York Esto es zurda conducta En el Bronx Curda conducta Vamos a tomar un trago No, ven Curda conducta Más nada Curda conducta Curda conducta Pero sin infarto Escuadrido 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 de mierda Escuadrido 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 de mierda 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 Pero es bueno, ¿no? Porque ellos andaban a escrache a los chavistas que están ahí en el extranjero, no sé qué más, persigan aquello. Yo por lo menos soy de los que dicen, si hay gente que hizo plata con el chavismo, que está en medio de todas las dificultades, viviendo las luces y de bruces allá y disfrutando de la vida, hermano, haga el escrache, porque la batalla está aquí. Soy los que creen, excepto el grupo diplomático que está ejerciendo funciones. Ahora, qué bello que se les devuelve la torta. Y más allá, le pasó a Julio Borges, no es el chavismo nada más, le pasó a Julio Borges en Cúcuta, que le llegaron y le dijeron, muy sabroso, ¿verdad? Meter sanciones para Venezuela, que bloqueen el país, y usted está viviendo como un rey mientras nosotros tuvimos que irnos del país. Y encima, ustedes hacen campaña por nosotros, es decir, se les está devolviendo todo el hoyo que ustedes han sembrado, señores. Y lo malo es que esto llegue hasta enero. Pero, William Dávila, ¿por qué hace eso? No, 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 escucha, tú sabes que... Ese adeco, ¿por qué muestra el dedo grosero? Escucha, es extraño, es extraño de eso, porque él quiere ser diplomático. Escucha, en un imaginario gobierno, siendo presidente de Ayu, él sería canciller. Entonces, imagínate, tanto que hablamos esta semana de que nosotros acabamos el servicio exterior, que los diplomáticos de nosotros no sirven. Entonces, imagínate lo que viene a futuro, si este se montó en el coroto, un tipo que saca el dedo, que quiere ser canciller, ¿no? Yo recuerdo la semana pasada, ustedes también estuvieron en la Asamblea Nacional, y recuerdo que Pedro abordó a William Dávila a crear una entrevista, y el tipo no te la quiso dar. Se fue mango, 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 porque está asustado. ¿Por qué? No, déjame ver, como primero como salvo de aquí. Pero ahí sí está balsa. Cuando usted quiera, por eso. Cuando usted quiera, por ejemplo, salir, si usted es diputado opositor, usted nos contrata a nosotros. Nosotros cobramos 100 dólares. Y tenemos que comprar 100 dólares. Para pasar, con esta camisa, con la entrada de la puerta de la Asamblea Nacional, hasta el parcito para que se monten. ¿En la chamba? 100 dólares y los reparto en la esquina caliente. ¡Epa! Los reparto, se los doy para comida de los muchachos. ¿Cuál es el problema? Las maditas que le dan café. No, no, porque además son burlas de alzados, son burlas de alzados, pero son burlas de cagados. Sí, señor. ¿Verdad? Marco Goso, ¿de acuerdo? En este caso en particular, esta es nuestra representación de la esquina caliente, pero versión Nueva York. Versión Nueva York. Es verdad, porque en la esquina caliente también le dicen, ¡Rastrojo, maldito! Estaba acabando con la parte. Ayer le dicen, ¡The Hot Corner! Ayer le dijeron, ¿cómo me lo dijeron? ¿Cómo le dijeron? ¡Es Cuálidos! ¡Es Cuálidos, mierda! ¡Cuálidos, que me oís! Pero en Nueva York, hermano. Que feo. Para que sea serio y te organice. Vamos ahorita porque... Con el canto y con primor. Me llegó esta semana, no esta semana, el día de hoy, me llegó que escrachearon a María Corina Machado en petal. ¡No! ¿Qué fue hacer esa señora en petal? No sé qué fue lo que estaba pasando, pero... La regañaron en petal. Veamos este video y ya venimos esta semana. Mira, esto es... Cuando empiezan a pasar este tipo de cosas es que estamos cercanos a la victoria. Una victoria no es que una victoria temprana, porque no nos hemos calado estos ocho o nueve meses. ¡Señor! No, o sea, nueve meses calarse a Guaidó, calarse a Ramos Alú, calarse a Zambrano preso. Después diciendo, ¡No, bueno, cuál es el problema! Yo voy para la calle, a mí no me soltó Timoteo Zambrano. No, si te soltó Timoteo Zambrano y Claudio Fermín. Queda, los adecos te soltaron a ti, pero bueno, nos toca presenciar este tipo de cosas, pero vamos a ver qué fue lo que le pasó a María Corina Machado. El amor de mi vida... Ah, pero ¿qué video y todo? Hay video. Hay video, papá, hay video. Aquí los chismes son gráticos. Es una cosa que se especializa y además, y además... Aquí no guardamos chismes, además. En el Corea del Norte nos toca asumir el vacío existencial que tienen los alcohólicos. Vamos al video y ya regresamos. OstaUn vieja ¡No banderá! ¡No banderá! ¡No banderá! No tienes moral... ¿Todo va noche? ¡Ay, agüero, asesina! ¡Aguradín! 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 Asesina, 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 asesina. 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 Crucialmente de no. Que bueno, que se están dando una vida muy ostentosa Una vidota Fuera de Venezuela Nos están mandando una foto de Maracaibo El compañero, ahorita lo saludamos Bueno, vamos a asociar Si puedes aquí poncha esto Poncháselo con esta cámara Él es presidiario Zambrano En una iglesia Porque él dijo que iba a visitar Todas las iglesias del país Por su vocación mariana Y a Timoteo Zambrano hay que decirle Que el que te soltó Fue Timoteo Zambrano Y Claudio Fermín Está bien tu vocación religiosa Está bien tu vocación religiosa Pero tienes que agradecerle A los ex-adecos que ustedes Están siempre atacando Porque eso que ustedes Denominan la oposición minoritaria Tiene más de Dos millones de votos Si los tiene Tiene más de dos millones de votos Y en cuestión de una semana Desde su aparición pública Ha generado cambios E impactos en la realidad mundial Pero es que lo otro es que Por ejemplo Lo que dice es que Timoteo Zambrano Es de Lala No sé qué tal Del partido socialista No, eso es mentira Porque cuántas veces nosotros Le hemos dado también aquí Trancasos a Timoteo Zambrano Claro, cuando en su momento Que se cortó mal Primero lleva el señor escuálido Primero lleva el señor Y después el escuálido Bueno, está bien Pero igualito Y además que no está diciendo mentira O sea, cualquier persona Que no nada más Ni siquiera murió Borges Negra O digamos ¿Cómo se llama? Carlos Becchio O el alto standing De la oposición No Ve los peleles O sea, los cuadros medios Como el caso De Cabecemotor en Perú Que es tan chévere Tan relajado Ah, porque se tienen un héroe Claro, porque se tienen un héroe Pero el negocio se le está cayendo Ahora, ve los cuadros medios Por ejemplo Qué sé yo Los embajadores de Guaidó Hay uno por ahí Que anda hasta en un Ferrari O sea, están re contra el que El de Canadá El de Canadá Están re contra el Costilla que acostilla El discurso de los migrantes Acostilla del discurso De pobrecita la gente Que está migrando en Venezuela Suelta una bombita Aquí en el bolsillo Para ayudarlo Y resulta que después No llega nada Y acostilla que acostilla El montón de crowdfunding Y el montón de ONG ¿Verdad? Que no es nada más Que le bajan plata A través de la USA Y de la NED Sino que además La gente agarra Se mete en internet Y ahí pobrecitos Los venezolanos Que lastimadan Déjame, dale 20 dólares Y bueno, así se ha forrado Un gentillo Mira, la etiqueta numeral Venezuela se impone En la ONU En ZK Está en primer lugar En las tendencias A nivel nacional Para hacer viernes Vamos Jueves y viernes Es nuestro nicho En las redes sociales Vamos al video Número 8 Después vemos un video Del regreso de clases Y ya regresamos Con más De zurda conducta Hoy un tipo Me acusó En mi cuenta De Instagram De que Yo soy una extorsionadora Bueno Y por mensaje directo Él empezó Bueno La verdad es que Yo no tengo las pruebas Yo Eso se dice en Nueva York Estoy como indignada Tú sabes por qué Porque ya basta Daniel Porque tú no me vas a decir a mí Que esto es cualquier mortal Que vino y publicó eso En mi cuenta de Instagram Todo esto es mandado a hacer Para descalificar Porque hubo alguien En estos días Que me dijo Mira El sector El sector del gobierno interino Consideran Que el daño Que ustedes han hecho En factores de poder El daño A la imagen de Guaidó No lo ha hecho nadie Entonces si Si la revancha es esa Guaidó es un ladrón Aquí se ha hablado Del cuputazo Que es un hecho cierto Con evidencias Con indicios Etcétera Y de otras cosas Pero Eso es bien ¿Cómo ustedes se van a ¿Cómo ustedes? Es que de verdad De pana De pana Yo vi ese video completo De pana que Guaidó se pasa ¿Cómo vas a decir Que Patricia Poleo Ha extorsionado? No chico No vale No, 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 no ¿Cómo vas a tratar De ufanarte En medio de un artilugio Discursivo Por medio del cual Ofendes A la majestuosidad Periodística De la señora Patricia Poleo No, por favor Ella no extorsiona Hermano Ella especula Lo que pasa es que No, aquí lo que hay Es como una especie De pugnacidad Empresarial Digamos La empresa de la extorsión Que antes regentaba Patricia Poleo Se vio disminuida Por la empresa de extorsión Regentada ahora Por voluntad popular Claro Que es la que hace Las extorsiones en Miami Las extorsiones en Colombia Y además que mudaron Con el tema de la persecución Mudaron toda la estructura Operativa al extranjero Claro Entonces Lo decía el señor El señor Timoteo Zambrano El exilio Es una maquinaria Empresarial Es el estatus Que tú necesitas Por eso mucha gente Aunque usted no lo crea Mucha gente Por ejemplo Llegan los jueves Los viernes Los miércoles Los martes Con Mario Silva Y entonces empiezan a decir Dios mío Que me nombre Carvajalino Que me nombre Diosdado Cabello Que me nombre Mario Silva Porque si me nombran No te escriben Si me nombran Tirame unos coñacitos Y yo voy a sacar la visa Me dan el estatus De refugiado Total ¿Verdad? Presentan el video Del programa Presentan el video Del programa Y enseguida El Estados Unidos Le dice No hermano Claro Usted los persigue El régimen Los sátrapas Del régimen Cabeza de mango Está detrás de usted Y lo está buscando Con unos colectivos De San Agustín Pero va a empezar a cobrar Es que hay que cobrar Claro Usted puede escribir No se llama cobrar Se dice Seguir el ejemplo Que Patricia dio Que Patricia dio O que Guaidó dio O que el hermano de Guaidó No, para que nosotros No estamos amenazando No, no Pero si usted quiere Que le hagamos el favor Nosotros no estamos ¿Verdad? Me pagamos mil dólares Sería como una especie De publicidad Influencia Claro Policidad por emplazamiento Se llama eso Claro Y aprovechando Que no está La embajada americana aquí Bueno, aquí podemos Usurpar La embajada Yo voy a colocar En el Instagram Cobrado Para darte la visa No, yo voy a colocar En el Instagram Así Sacamos asilo Información al privado Sacamos asilo Información al privado Así como la gente Que anda haciendo A Isabel Por favor Colócan en el grupo En el En el En el En el Instagram En el Instagram De surda conducta Se tramitan asilo Se tramitan asilo Por favor Pagar en dólares Por favor Con amenaza Con amenaza Lleva otra cuota Y me avisas Porque si ustedes Quieren hacernos Auditoría Nos pueden hacer auditoría Claro Nosotros no vamos a ser tan ladrones Por ejemplo Que nos dan 52 millones Y nadie sabe Para donde se basa En surda conducta Nos pueden hacer auditoría Somos unos buenos ladrones Vamos a hacerlo con blockchain Vamos ahora Con el video de regreso a clase Una cosa seria Y ya regresamos Con más De surda conducta En No estamos en vacaciones Estamos en surda conducta Activo y en la pica Inicio de clase ya Inicio de clase En el video de regreso a clase Y ya regresamos 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 El maternal Y aquí está el preescolar Estamos en las instalaciones Del preescolar Negra Matea En Jotetuna Estamos dándole El inicio A nuestro año escolar Le estamos dando las gracias A los representantes Por estar presentes Por apoyarnos Y dándole a los niños La mejor bienvenida Que pudimos hacer ¿Cuántos niños estudian aquí? Muchos Muchos Entre el preescolar Negra Matea Y el maternal Nama Hipólita Alrededor de unos 300 niños Miren la cantidad De niños que hay Esto es una locura Bueno, en el día de hoy Nos preparamos Con un pequeño acto Para el recibimiento De los pequeños A dar inicio Al año escolar De la mejor forma posible Así Impulsando Nuestra educación De la patria Para convertir A Venezuela En una potencia Educativa Activos y en la pista 11 y 15 De la noche No se vayan a poner celosos Que después voy a hacer El reportaje Del colegio de Rebeca Pendiente y vista Que viene un barco Japonés en estos días Activos y en la pista Vamos ahorita Con el otro video Y aquí está Se tramitan asilos De perseguidos políticos Del régimen Información al privado De la zurda de Chávez Tarifas solidarias Claro, tarifas solidarias En 300 cómodas cuotas Para que nos digan Vamos al video Y ya regresamos Y ya regresamos Con más de zurda Claro ¡Shh! Lázaro Bref Escuadros 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 ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! ¡Escuadridos de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Epa, no más! ¡Se acabó! Bueno, seguimos reforzando el tema del escracheo que antes tanto nos lo hacían a nosotros y ahorita nosotros lo estamos haciendo. Pero no nosotros. Eso ha sido una especie de expresión voluntaria de la conciencia ciudadana a nivel mundial en contra de las sátrapas, de los ladrones, del latrocinio como expresión de la política, de las relaciones internacionales, del robo de los activos del Estado venezolano y de la hipocresía mundial en torno a Venezuela y cómo los ciudadanos, bueno, deciden espetar, mostrar, reflexionar en torno a los ladrones de poca monta que regenta el señor Guaidó como expresión política. Vamos ahora sí con un video. Miren, a mí me tiene muy preocupado una situación que está pasando con los ciudadanos venezolanos en el caso de Perú. ¿Por qué? Porque en estos días un señor se dio a la tarea de pasarme una especie de 15 titulares. 15 titulares en torno a una supuesta masacre que hubo en Perú de alguien que picaron. Sí, hubo un caso. Hubo un caso, ¿verdad? Tenía que ver un venezolano y tal. Que tenía que ver un venezolano, pero los tipos, antes de ese caso, ya habían sacado varias noticias en torno a eso. ¿Verdad? Y en el caso de Perú, a mí, de verdad, me tiene demasiado triste la situación. Me tiene demasiado triste en el ámbito latinoamericano, digamos. Porque es que ustedes no pueden endilgarle a la condición venezolana de que es el origen. Por ahí había un meme en donde decían antes de que los venezolanos llegaban a Perú, Colombia era un paraíso. Sí, señor. ¿Verdad? O Perú era un paraíso. Sí. O Ecuador era un paraíso. Entonces ponían las imágenes de la Atalaya, ¿te acuerdas? De esas revistas, de las revistas de los protestantes que salían abrazando el león, etcétera, etcétera. Así era Perú antes. No, hermano. En el ámbito latinoamericano nos están poniendo por las corrientes migratorias y por una crisis económica sostenían el tiempo en donde nos ponen a pelear entre todos. Uno puede decir, ¿verdad? Que también a veces a uno le molestaba un poco la expresión de que la delincuencia llegó desde Colombia a Venezuela. O sea, son fenómenos que pasan. Sin embargo, hay que decirlo. Yo, por ejemplo, en estos días vi, ¿verdad? Cosa que, bueno, que uno tiene que analizar. El señor Lenín Moreno está cobrando 400 dólares de Colombia para pasar para Ecuador. ¿Tú sabías eso? Sí, vuelven el tema de la migración a la industria. Pusieron un alcabala y convirtieron un engarro. O sea, necesitar es que tienen que entrar con 400 dólares. La migración ha convirtiado en un efecto mercantil. Pero, por ejemplo, yo vi un policía de Ecuador que lo enterraban estos días y le entregaron como, o sea, en el ataúd le metieron como 30 pistolas porque era como un policía Pran. ¿Verdad? Esa noticia la pordebajean. Pero entonces cuando pasa algún fenómeno o alguna situación, ¿verdad? Con un venezolano la exacerban. Yo tengo que decirles que en el caso de Perú es uno de los países en donde los hombres por una cuestión de inseguridad, lo digo con toda la cuestión, con los pelos en la mano, de inseguridad y de machismo, es el país que más asesinan mujeres. Sí, la tasa de feminicidios. El femicidio, uno de los países con más femicidios. ¿Verdad? Y el tema de la violencia doméstica es algo natural. Con un tipo que de repente se puso celoso y tengo que decirlo también. No pueden ver una mujer bonita venezolana porque además se obsesionan. Claro. ¿Verdad? Y las agresiones, ataques sexuales. De Perú, los hombres cuando no pueden lograr erotizar o conquistar a una mujer venezolana le echan ácido en la cara. Si no es para mí, no es para nadie. Si no es para mí, no es para nadie. Etcétera, etcétera. O sea, si yo le di casa y entonces le pago un arriendo barato, ella me tiene que dar un favor sexual. No se dejen llevar. Cada país tiene sus propios demonios y las propias dimensiones de su mal como para que le vengan a endilgar, en el caso en particular, a los venezolanos el origen de sus tragedias. Todas esas cosas que pasan son productos también de circunstancias, de educación, de niveles culturales, etcétera, etcétera, de desigualdades sociales. ¿Verdad? Como para que entonces le vengan a echar, porque además los medios empiezan. No, entonces, Rosita, la reina del Pran, entonces la convierten en una especie de reality show. Entonces, como que si la única mujer que va a Perú a hacer alguna cosa en términos de entretenimiento sexual, son las venezolanas, cuando también existen un montón de mujeres latinoamericanas, en el caso en particular, porque además están pasando fenómenos muy extraños. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Hay argentinos que se están yendo a Colombia a trabajar. Propio de la condición que estamos viviendo, son circunstancias económicas que estamos pasando. Y el que no lo entienda así, y el que empiece a endilgarle, en el caso en particular, esos fenómenos a un chauvinismo o a una xenofobia, está bien jodido. Latinoamericanos somos todos. Y crisis económicas hay en cada uno de esos países, tocándonos a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué está pasando? ¿O qué es lo que están generando los medios? Bueno, una exacerbación de esos miedos. Cuando, por ejemplo, en estos días, en esta semana pasó, no, que asesinaron a un venezolano y le echaron fuego. Esa imagen no era de Venezuela. No, no era de Venezuela. No era de Venezuela, era por allá de Guatemala. ¿Qué es lo que están esperando? Que un venezolano llegue acá, por la calle del medio, lo digo, y entonces incendie a un peruano, que hay bastantes en Venezuela. Por eso nosotros no nos tenemos que dejar llevar por chauvinismo o reduccionismo. Somos una gran patria, grande, demasiada grande. Chávez la pensó muy grande. Y ante la ausencia de Chávez, ¿qué se ha observado? El nacionalismo, que es chauvinismo, que es una estupidez, en términos estructurales. Porque nosotros nos estamos interrelacionando. Latinoamérica, gracias a esa circunstancia económica, se está conociendo entre sí. Nunca antes Colombia había recibido o había presenciado tanta gente del exterior, digamos, argentinos, colombianos, etcétera, etcétera. Ah, pero, por ejemplo, no dicen nada los colombianos cuando los israelíes les dan un permiso en el ejército de Israel para consumir toda la droga y para hacer turismo sexual en Colombia. Porque el problema no es de migración, el problema es que hay una cosa que se llama aporofobia, que es fobia hacia los pobres. Porque si usted, por ejemplo, es peruano pero tiene plata, usted no tiene ningún problema en cada uno de los países. Ah, pero como el venezolano está buscando, ¿verdad?, por diversas circunstancias, tratar de, bueno, verga, de resolver, entonces el venezolano es el objeto de todos los males. No, hermano, la generación venezolana que salió, que se fue, es una de las generaciones mejor formadas en términos profesionales. Sí, es verdad. Y eso es la molestia. Y eso es lo que ha generado molestia. Esto también es la molestia. Aparte de profesional, lo dice un colombiano, con toda la humildad del caso, aparte de profesionales, de echamos que con una formación técnica envidiable, hermano, las mujeres venezolanas extremadamente hermosas. Y eso ha generado un problema en algunos sectores. En el caso Perú, lo ha generado. Y no me digan que no. ¿Verdad? Porque, ay, entonces el peruano entonces quiere agarrar a una muchacha, conquistar a una muchacha a través de la plata y entonces, con medio de los celos, entonces le echas ha sido la cara. y casos de mujeres que sus esposos contratan venezolanas en las tiendas y pasó, fue en Chile, pasa mucho eso. En Perú fue una señora y le cortó la cara a la chava. En Antofogasta, pasa mucho en Chile. Sí, pero también hay, o sea, los medios han intentado posicionar eso como que es un elemento de racismo como tal, pero son, digamos que son desmanes o son cánceres del propio capitalismo en sí, que son el machismo como tal. ¿Sí me entiendes? El tema de las inseguridades, las relaciones de pareja, es que lo que sea, pero, precisamente Pedro, lo venías mencionando, esta semana, bueno, durante los últimos meses han tratado de posicionar algunas noticias, incluso ficticias, hoy lanzaron un video de la Cota Mil en el que están robando a una persona y es un video de México, o sea, todos los laboratorios de guerra psicológica siguen operando para que nosotros vayamos en contra de algún compañero colombiano o algún compañero peruano a que le damos y ahí se hace a Venezuela una noticia como parte de ese racismo y esa xenofobia que ellos han introducido. Cuando el señor, el señor Lenín Moreno generó algo así como una especie de la nueva generación de la noche de los cristales rotos, ¿verdad? La noche de los cuchillos largos y los cristales rotos, que el tipo dijo hay que ir a buscar a los venezolanos al origen de todos los males, los ecuatorianos fueron a buscar casa por casa a venezolanos, eso fue una provincia en una provincia a venezolanos por una situación pequeña que se había generado. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa? Que están esperando que después entonces reaccione el pueblo venezolano y digan miran los salvajes de los venezolanos. Eso es lo que están esperando. Venezolanos que me oís, colonizad todos esos países que tú estás visitando como bastante, bastante, bastante salsa. Bailando salsa. Bailando salsa. Huliendo nevilla. Colonicemos todos esos países que estamos visitando y echen raíces y después vienen para acá. Y dejen su huella venezolana. La única oportunidad Uga que ha salido el pueblo de Venezuela ha sido para liberar a los pueblos ni siquiera para colonizarlos sino para regar tu apellido en todos esos países. Para darles libertad y para darles república a cada uno de esos países. Y yo cuando fui a Argentina que fui a tomar mate pues. No, y no trajiste ni un video. Vamos al video y ya regresamos. Bueno, no me lo dejes para hablar. No, no me lo dejes para hablar. Buenos días señores. Estamos informando a toda la población señores. Y a partir del día lunes las fuerzas armadas del Perú señores cerraremos toda la frontera señores. De tumbes a Tampanga para que no haya el nombre de los olagas señores. Porque ya tenemos las órdenes de nuestro ministro del interior señores. Vamos a trabajar con los hermanos de la Policía Nacional. Légalo. Los peruanos para que no haya la guerra del Perú. Con la roca del periódico. Tengo derecho a grabar. Para que la población se esconde de la nueva ley. Ejército número uno. Bueno. Y a partir del día lunes señores cerraremos toda la frontera de tumbes a Tampanga para que no haya el nombre del nuevo ministro del interior sea el nombre. Vamos a trabajar con los hermanos de la Policía Nacional. Con la fuerza de ella, la marina, en toda la frontera señores, para que no pase ni un miserable de la programa señores. Miserable. Como se refiere a nosotros. Miserable. Vamos a popular en todas las semanas organizadas señores. De la mañana con los retornos del periódico para que la población se esconde de la nueva ley. que grande. Ajá, ¿qué decía Ricardo? Si esto pasara acá en Venezuela, por ejemplo, lo he intentado posicionar en aquella oportunidad cuando, ¿cómo es que se llama la comunidad de frontera, Pedro? La invasión en el estado Táchira, que fue una comunidad que se desarrolló a partir de acciones paramilitares, de casas de cambio, de extracción de contrabando de diversos productos, de prostitución infantil. El gobierno dijo, bueno, vamos a acabar con ese espacio. ¿Y cómo acabamos con el espacio? Y hacían investigación y las casas que eran de prostitución, las casas que eran de casas de cambio y ese montón de cosas, o sea, que donde infringían la ley, donde cometían delito, el gobierno colocó una D de demoler. ¿Te acuerdas de eso? Dijeron, bueno, que estábamos persiguiendo a la gente, que habíamos colocado un aviso como los nazis contra los judíos y fue la noticia en todo el mundo, se presentó el papa, yo no sé quién, y todo el mundo se quejó. Ahora con esto, esto es una acción neonazi, ¿vale? O sea, los camisafardas y estos tipos son de Perú. ¿Qué puede esperar tú de un país donde la mayoría de sus presidentes han sido juzgados con el tema de corrupción? Todavía tienen unas elecciones pendientes. Pero esto debe ser noticia. Hay partes como Wendy Zulca, como la Tigreza del Oriente, del Finquipe, que son los valores que tiene esta época. El Finquipe de Ecuador. Y después, bueno, pero lo tienen una vez que así, los serranitos de no sé qué y los pasteles verdes, que son los que abran. Entonces, ya va. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. El hecho de que las Fuerzas Armadas de una nación salga con un megáfono a decir, vamos a cerrar fronteras para que las miserables, para que... ¿Me recuerdo? ¿Ese de las cucarachas Tutsi? ¿Lo que hacía la radio en Ruanda? ¿Que hablaban de las cucarachas Tutsi y fueron después a masacrar a la población civil? Pero bueno, muchachos, yo creo que yo soy como una especie de voz pedagógica. No, señor. No caigamos en el chauvinismo. No tiene chauvinismo. Tiene que ser anunciado por los medios de comunicación que las Fuerzas Armadas de un país manden a que presiden a algunos ciudadanos, a los que sean. No caigamos en chauvinismo. Esto no puede ocurrir ni acá, ni en Perú, ni en España, ni en Estados Unidos. Pero no tiene un crédito abierto en Plaza Venezuela. Laura en América. En Colegio Nero. Te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que comes tú, Pedro? Todos los días allá. Yo de verdad reivindico la cultura culinaria el pueblo peruano. La papa huancaísima es locura, hermano. Sabroso. Que han caído algunos sectores de Perú, no sé si minoritarios, pero que nunca se habían afrontado, habían confrontado una corriente migratoria muy formada en términos profesionales. Es lo que ha generado una especie de... Ellos no estaban preparados para eso. No estaban preparados en términos... Y es más, en el caso... Hermano, en el caso colombiano, Colombia todavía no está preparada para las corrientes migratorias. Sí, señor. ¿Verdad? No ha estado preparada. O sea, de verdad no ha entendido y no ha entendido que los chamos de 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta los 30 años los chamos sean ingenieros, los chamos... No lo han entendido. No lo comprenden. Y no lo van a comprender. Pero en ese sentido, compañeros y compañeras, viva Latinoamérica. Claro, Alex, que ha sido unida. Mira, quiero agradecer al compañero Jacob Gray de Dirección de Prevención del Delito del Ministerio de Interior. El señor Jacob, quien nos ayudó ahí en el inicio de clase. Vamos a un corte. Venimos, mostramos más videos y nos vamos para la casa. Para la pachanga. Y ya regresamos con más de Surda Conducta. Dame la cédula. Dame la cédula. No te voy a dar la cédula porque yo soy colombo venezolano. Ya vuelve Surda Conducta. Te invitamos a conocer qué nos ofrece la naturaleza. Medicina alternativa. ¿Cuánto tiempo puede consumir el cristal de sable? Así es, para tratar un problema de salud, puedo utilizarlo durante tres meses en ayunas. Conocimiento ancestral. Ese proceso de germinación permite aumentar hasta cuatro y cinco veces la capacidad de aminoácidos. Recomendaciones para que vivas una travesía en lo natural. Sábados, seis y treinta de la mañana por Venezolana de Televisión. Así somos. Entre el año 2015 y 2019 el gobierno de Estados Unidos ha decretado más de 350 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. Las cuales contemplan apropiación ilícita e indebida de todos nuestros recursos y activos en el exterior. Bloqueo financiero y comercial total. Afectación a la salud, a la educación, a la alimentación dirigidas principalmente a asfixiar la economía venezolana y someter a nuestro pueblo. La educación, columna vertebral de la moral, de los valores y garantía absoluta del futuro en el siglo XXI venezolano. Venezuela sigue su marcha, sobre todo cuando contamos con una clase obrera comprometida. Trabajamos en la obra pública pensando en la Venezuela bella que nos pertenece a todos y a todas. Creo que es una idea fabulosa avanzar en un conjunto de eventos que nos permita ir articulando a todo el liderazgo mundial alternativo al imperialismo y al capitalismo uniendo las capacidades de lucha para ir constituyendo una poderosa alianza social contra el neoliberalismo, contra el capitalismo en el mundo entero. Nosotros seguiremos andando nuestro camino victorioso, batallando, luchando, pasando sacrificios, a veces sufriendo, pero venciendo. Natalia Castillo soy militante del grupo político-estudiantil Tiempos Modernos que participa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un saludo a los compañeros que actualmente resisten los ataques del imperialismo yanqui, especialmente a los camaradas venezolanos que hoy se enfrentan al gobierno norteamericano con los reflectores de todo el mundo encima. Llevan el apoyo de todos los pueblos de nuestra América. Nosotros rechazamos el bloqueo, por supuesto, rechazamos todas las políticas injerencistas norteamericanas y decimos ya basta Trump. Cada vez se agudiza más el injerencismo yanqui en nuestros pueblos y bueno, nuestra lucha es por la liberación de la América toda y bueno, ni un paso atrás compañeros. ¡No more Trump! ¡No more Trump! Mi nombre es Berta Lazo pertenece con el Departamento de Control de Calidad de la Corporación Industria Venezolana Civen. Nuestra empresa actualmente produce polvo de cacao y licor de cacao que es la base fundamental para la preparación de chocolate. Nuestro cacao es producido por personas venezolanas. Soy joven comprometida con la sociedad apostando por el futuro de la nación. Quiero seguir haciendo vida acá en Venezuela luchar por lo que quiero. por eso es importante estar comprometido con la nación para seguir desarrollando física, espiritual e intelectualmente y que esto es algo transitorio. Poco a poco se va a ver el fruto de nuestra lucha. Continúa zurda conducta Pueblo venezolano pueblo en armas pueblo en conciencia Venezuela toda nuestro suelo y cielo sagrado está siendo blanco de una guerra total y sin límites sin ningún precedente todos los tipos de guerra aplicados en todos los ámbitos guerra irrestricta guerra terrorista financiera tecnológica económica guerra diplomática psicológica mediática y de telecomunicaciones guerra de sanciones guerra comercial guerra de contrabando y mucho más detrás de estos ataques hay mezquinos y perversos intereses de grandes corporaciones que pretenden tutelar el destino soberano de nuestro estado donación un estado social democrático de derecho y de justicia todo porque decidimos ser libres e independientes quieren nuestros recursos y no se lo vamos a permitir es por ello que la fuerza armada nacional bolivariana y el pueblo organizado comandado por nuestro presidente de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe nicolás maduro moro y este comando estratégico operacional estamos preparados fortalecidos en todos los ámbitos para dar la batalla en el terreno que sea necesario sepan los enemigos de la patria de bolívar y chávez que estamos resueltos a ser libres pase lo que pase y cueste lo que nos cueste no aceptamos injerencia extranjera nadie detendrá la marcha victoriosa de la patria de simón bolívar nosotros la fuerza armada nacional bolivariana unidos monolíticamente lucharemos sin descanso hasta garantizar totalmente la independencia de la patria y restablecer nuestra dignidad y nuestro honor de venezolanos y venezolanas que no aceptamos ningún tipo de injerencia extranjera somos libres porque nuestra historia fue forjada por cada uno de los hombres y mujeres patriotas que lucharon en su momento ahora nos toca a nosotros seguiremos adelante y venceremos la patria nos entrega la patria se defiende Chávez vive la patria sigue la independencia y patria socialista y venezolana y venezolana y venezolana bueno quiero felicitar al 14 aniversario esta semana estuvieron de aniversario el CEO Fan por eso estuvimos pasando ese video saludo al compañero al compañero del CEO Renillo Ceballos y bueno a todo el componente a todos los compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana que hacen vida momentos bastante difíciles y momentos de bastante inteligencia de bastante argucia de bastante perspicacia en términos políticos y también en términos militares porque bueno lo que se viene desde Colombia son falsos positivos arremetidas permanentes una guerra multidimensional que bueno que no ha escatimado esfuerzos para tratar de socavar la esperanza del pueblo venezolano y por el contrario el pueblo venezolano lo que ha hecho es responder responder como respondió la señora Lilian Tintori con los miles de países vamos al video número 10 son las 11 y 40 de la noche ya estamos a punto de culminar este programa esto es Zurda Conducta que estamos más cerca del césar usurpación que Nicolás Maduro el dictador criminal está señalado ante el mundo que tenemos toda la presión y hoy más porque tenemos la aprobación del TIAR un apoyo fundamental y completo de miles de países Google hay Google hay Google hay miles de países ahí es claro y está metido Nortundria está metido Gondor está metido Rohan están metidos ¿cómo se llama los de la Narnia Narnia está metido está metido está metido está todo el mundo de la guerra de las galaxias también el mundo mágico de Harry Potter claro donde vivían los Wookie también está todo todo lo que es donde se desarrolló Juego de Tronos Mad Max señora Lelian Tintori 194 países soberanos están reconocidos por la ONU ¿y cuántos países dijo ella? miles de países o sea por favor no vaya a marchar perdón no vaya a beber antes de ir a marchar o sea no puede ir borracho una marcha uno no puede dar declaraciones borracho es lamentable de verdad bueno eso depende eso depende de tu capacidad de inteligir y de poder invalar las palabras en medio de un tránsito alcohólico pero nosotros que tenemos mira nosotros tenemos 10 años en la televisión 10 años en la televisión no les aconsejamos de verdad el único día en que el señor Marquitos empezó a tomar cocuya ese día fue un desastre este programa y no lo volvimos a hacer no y si tenemos 10 años en la televisión y dicen que bebemos al aire imagínate yo no sé cómo hacen los argentinos cuando toman vino en medio del programa sabes que me dijeron que el carajo ese que hace pero me curta cuando te melas hace un trago se lanza un trago de mayonesa son cosas que pasan inteligencia que llega acá al programa gran cantidad de grasa acumulada en las paredes yo no me imagino las paredes tomacan ese muchacho toda llena mira las paredes tomacan y tú pasas en el dedo y arranca un pedazo de mayonesa vamos al video tenemos otro video 11 y 43 de la noche supuestamente que el odontólogo es que le limpia el ombligo o sea que fue yo no puedo decir nada me escriben para decirme mira por favor yo sé que Guaidó es un ladrón pero no lo digas yo sé que Guaidó es un ladrón pero no lo digas por favor porque si tú dices que Guaidó es un ladrón entonces esto perjudica la salida de Maduro entonces si tú no dices que Guaidó está cometido en caso de que uno hubiera dicho eso que Guaidó es un ladrón tampoco lo puedes decir a Maduro tampoco lo puedes decir a Rafael Ramírez ni de ninguno entonces a la gente hay una nueva sociedad una nueva mentalidad yo no sé cómo llamarlo que no le importa que el que entre sea un ladrón que el que entre se robe lo que es de él yo sé que Guaidó es un ladrón pero no lo digas por favor porque si tú dices que Guaidó es un ladrón entonces esto perjudica la salida de Maduro tenemos 11 y 44 de la noche tenemos el otro video señor ya lo tenemos listo ya al final del programa ya empezamos a hacer como un bombardeo de videos para poder tratar de que 60 videos se pasen rápidamente en su reconducta vamos al video y a regresar está bien porque se me hacía de pronto es quitarle poder a Diosdado Cabello porque la única tribuna que tiene Diosdado Cabello es la asamblea constituyente a usted le huele que esto es una maniobra para dejar a Cabello solo claro por supuesto y sabes que me llama también la atención ciudadano que fue ser Diosdado a a a a Norcorea este será que a Maduro le daba miedo dejarlo en 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 Venezuela entonces hay una serie de confrontaciones también dentro de de quienes detentan el poder que tiene que ser aprovechado en este momento por todos los actores políticos bueno todo el mundo sale kurdo todo el mundo sale borracho y nosotros llevamos 10 años y nunca hemos hecho ese desastre, y además somos jóvenes, o sea que de repente nos podemos dejar transitar por lo que denominan la ibris, o sea dejarse llevar por el ego, las cosas, etc señora no salga borracho para la próxima vez en una entrevista de verdad, acabamos de hablar de eso de verdad, lo acabamos de decir que en 10 años nosotros no lo hemos hecho hay alguna gente que si lo ha hecho pero es muy malo para la reputación pública ocio y con billete en Colombia, los paracos dándote cosas, bueno eso puede generar, eso es una especie de cóctel moloto ahora bien véase en el ejemplo ¿cómo se llama? no vale, en el ejemplo del primo de Superlano no mezcle cosas, véase en el ejemplo del primo de Superlano ahora bien, el problema de esta semana fue, primero que Delcy hoy les dio una coñaza tan de pinga tan, tan diplomática tan fotográfica tan fotográfica tan, con los hechos tosudos de la realidad mostrando coordenadas diciéndole a Colombia eres el mayor productor de cocaína Estados Unidos el mayor el mayor ¿cómo se llama? consumidor consumidor de cocaína el señor Donald Trump ha lanzado tantas bombas por día se ha gastado tanto dinero para tratar de reposicionar a Estados Unidos como ese gran leviatán moderno etcétera, etcétera y en el caso en particular bueno hemos visto bueno como el señor Diosdado Cabello va a Corea del Norte le generó demasiado urticaria aparte de la ausencia del día miércoles en el programa de Mazo Dando que eso genera también más vacío existencial en los sectores opositores un miércoles sin mazo es como un amor amor sin beso es como una arepa sin queso para los ecuálidos ¿verdad? y que se haya ido el compañero Nicolás Maduro para Rusia ¿verdad? a estrechar la mano a fortalecer los niveles económicos militares políticos sociales con el pueblo ruso con el señor Putin que no fue yo no sé si se dieron cuenta que los dos presidentes China y Rusia no fueron y Venezuela tampoco no y esta semana tenían la campañita de que será que Maduro le agarró miedo a la no pero que campaña hermano estuvieron amenazando que le iban a quitar la credencia o sea hasta hoy que verga es esta yo no ve y deliraba con esto me están confirmando que le están quitando y es lo que le iban a quitar la compañera la compañera Delcy Rodríguez ustedes llevan 50 años bloqueando económicamente a Cuba y el resultado no ha sido el que ustedes esperan y han esperado y les ha tocado esperar 50 años pero en el caso en particular estamos en una especie de infantilismo las Naciones Unidas y bajo el mandato también de las relaciones internacionales de Donald Trump es como una especie de high school music en donde bueno tócame el hombro y entonces te caigo a coñazo etcétera etcétera no hermano eso no son las relaciones internacionales eso no es los preceptos de las cartas de las Naciones Unidas eso no es el derecho internacional público muy por el contrario que ustedes han canibalizado al por ejemplo tener a una a un parapeto una cosa horrible que lo que da es usted gastado dinero en una cosa que se llama un presidente simbólico es como una especie de coitos interruptos del poder que eso es lo que es es un mal polvo en términos en términos de poder eso es lo que es Juan Guaidó ah porque ni siquiera se han tomado ni siquiera tienen el petróleo de Venezuela ni siquiera es que no han ido ni siquiera a una a una reunión oficial de nada excepto la OEA pero al día siguiente que Venezuela se retiró tú sabes tú sabes cómo entró el señor el señor Diego Arria que andaba recho porque Pizarro lo convirtieron lo detró con las credenciales del gobierno de Honduras claro para poder entrar a las Naciones Unidas un gobierno que se ha mostrado y demostrado sus relaciones de Juan Orlando Hernández con el narcotráfico lo que pasa es que Juan Orlando se ha robado tanta plata que no tiene para pagar una delegación y llegó a hermano pero Juan Orlando Hernández llegó al poder porque se fue la luz iba ganando el de Mel Zelaya se fue la luz y el tipo terminó ganando cuando volvió la luz cuando llegó la luz el tipo ya era el 70 estaba la policía en la calle para reprimir a la gente estamos gobernados hay una gobernanza mundial de idiotas con muchas arsenales nucleares que ponen en riesgo la estabilidad del mundo a eso es lo que estamos enfrentados tenemos otro video señor director son las 11 y 50 tenemos el otro video que video es ese 44 vamos al video leemos twitter y lo dejamos con el video de la paz en Colombia las acciones las acciones que se han tomado por el presidente han violado seriamente la constitución especialmente cuando el presidente dice artículo 2 dice que puedo hacer lo que quiero durante los últimos meses hemos estado investigando en nuestros comités y litigando en los juicios para que la casa pueda agarrar todos los factos y considerar whether to exercise its full article 1 powers including a constitutional power of the utmost gravity approval of articles of impeachment and this week the president has admitted to asking the president of ukraine to take actions which would benefit him politically the actions of the trump the actions of the trump presidency revealed dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office betrayal of our national security and betrayal of the integrity of our elections therefore today I'm announcing the house of representatives moving forward with an official impeachment inquiry I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry the president must be held accountable no one is above the law nobody está lo dice Nancy Pelosi nadie está por encima de la ley y usted no puede hacer lo que le venga en gana o usted no puede hacer lo que quiera quedan ya estamos ya la otra semana es octubre queda noviembre diciembre del señor Juan Guaidó y noviembre y diciembre le queda Donald Trump para que empiece a capitalizar porque en enero entran elecciones y ya le hicieron el empiche y ya le están lanzando el espismis el empiche el espismis así que en Estados Unidos pueden pasar muchas cosas y en Latinoamérica también así que vamos a leer el twitter oye lo que suene la gaita se acabó Guaidó compadre por ahí me encontré a Romiso Navarro al director de la policía de Caracas que va a venir a tocar aquí con su grupo de gaita es un grupo bueno arroba th coin.com el bitcoin como les duele la actuación magistral de Delcy Rodríguez numeral Venezuela se impone en la ONU en ZK por allá arroba erica rivero 25 extraordinario y heroico discurso de nuestra patrota vicepresidenta Delcy Rodríguez en la ONU demostrando el temple del venezolano numeral Venezuela se impone en la ONU en ZK arroba vence de nuevo Venezuela llegó a la ONU con pesos pesados y resulta que se enfrentó a un arlequín y algo así como si Mike Tyson subió al ring y se consigue a Caprile en Aguara bueno a Caprile le gustaría conseguirse a Mike Tyson en un vamos a ver si puede arroba kilarque rondón uy asco estos comunistas de la zurda de Chávez escuchando ACDC saludos nosotros escuchamos mucho rock and roll mucho rock and roll arroba aquí se rey dice Iván Duque lo que hizo fue poner la torta en la ONU el Iván como político y diplomático es tremendo narcotraficante arroba Betamaroni Betamaroni a la ONU hay que reformatearla y cambiar su sede a otra ciudad se permiten demasiadas mentiras y estupideces Venezuela se impone en la ONU en ZK arroba Eterio 11 066 Gaby Venezuela no derrochó ninguna letra de discurso la voz de Venezuela retumbó como el catatumbo en Nueva York hoy Venezuela se impone en la ONU en ZK arroba Sanos Arrona nosotros tan Delsi Rodríguez y ellos tan Lilian Tintori Venezuela se impone en la ONU en ZK ya tenemos el Twitter ya terminamos el Twitter bueno señores nos vemos la otra semana Aragua en Potencia Isa en Casimiro se engalana con el 13 Festival Nacional e Internacional de las Burras y Burriquitas más de 10 mil participantes el 18 y 19 de octubre en las Burras y la Burriquitas de Aragua eso es un aquí dice alcalde Tupamaro me dice aquí Yamil Granadillo y el gran Mirarequera saludo a compañero Miguel Domínguez porque si no imagino saludo hermano la próxima semana voy por la credencial y por la pistola nos tenemos que ir chao hasta luego nos vemos la otra semana pendientes de las redes de Zurda Conducta arroba zurda guión bajo conducta arroba la zurda de Chávez chao hasta luego nos vemos con un video chao el 26 de septiembre de 2016 tras cuatro años de arduas negociaciones el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia firmaron los acuerdos de paz culminando un largo proceso dirigido a poner fin a más de medio siglo de violencia política en Colombia gracias a la confianza del presidente Santos y me dijo presidente yo quiero hacer la paz en mi país usted me puede ayudar no dude un segundo pero siempre nosotros hemos estado a la orden de Colombia pongámonos de acuerdo le dije en algunos puntos básicos y elementales y criterios para actuar agradezco mucho a él en sus palabras el reconocimiento que le hace a nuestro gobierno a Venezuela a nuestra modesta participación hasta ahora en la primera fase y estamos totalmente a la orden cuando se requiera que yo personalmente asuma alguna tarea cuando sea necesario que siga interviniendo el canciller Nicolás estoy a la orden me parece algo de una gran importancia histórica no solo para Colombia sino para nuestra América porque nosotros queremos en verdad que se conforme en este territorio una gran zona de paz el mundo entero aplaudió finalmente se abría una oportunidad histórica para un pueblo devastado por la violencia política la miseria y la exclusión social la paz de Colombia anunciaba también estabilidad para América Latina duramente afectada por el más largo conflicto armado del continente la violencia había dejado sin embargo una dolorosa huella más de 8 millones de víctimas 983 mil personas habían sido asesinadas 82 mil fueron víctimas de desapariciones forzadas se contaban 10 mil casos de tortura y más de 34 mil secuestros más de 7 millones de colombianos habían sido desplazados de sus casas y tierras y entre 10 y 12 millones habían migrado de esto más de 5 millones a Venezuela a pesar de los dolores el pueblo colombiano celebró la llegada de la paz pero con el arribo a la presidencia de Iván Duque en agosto de 2018 llegaron también al poder los más acérrimos enemigos de la paz desde entonces pese al clamor de la sociedad colombiana el estado ha incumplido de forma sistemática los compromisos adquiridos no se ha concretado la prometida reforma rural para devolver la propiedad de la tierra a los campesinos la ley de tierras está engavetada en el congreso mientras bandas paramilitares siguen forzando el desplazamiento del campesinado la desnarcotización de la economía quedó en promesa la producción de cocaína ha aumentado 30% durante el gobierno de duque hoy 70% de la cocaína que se consume en el mundo es producida en colombia pero es en la continuidad de la violencia política dirigida o permitida por el estado el aspecto más grave de los incumplimientos al proceso de paz se han agudizado los asesinatos a líderes sociales defensores de derechos humanos candidatos a elecciones y excombatientes guerrilleros organizaciones de derechos humanos reportan que entre enero de 2016 y mayo de 2019 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia de estos 229 han sido asesinados bajo el gobierno de Iván Duque de los excombatientes de las FARC cuya promesa de reincorporación a la vida civil fue la oferta principal del estado 139 han sido asesinados desde que firmó la paz y 58 en lo que va de 2019 han sido asesinados también 21 candidatos a diversos cargos de elección el gobierno de Colombia evade su responsabilidad y solo reconoce un porcentaje de estos terribles crímenes la jurisdicción especial para la paz ha sido torpediada por el gobierno de Iván Duque mientras la comisión de verificación de Naciones Unidas ha dicho que solo 21% de los compromisos firmados han sido cumplidos por el estado colombiano el incumplimiento de los acuerdos de paz las violaciones masivas de los derechos humanos el incremento de la violencia el desplazamiento forzado de la población la pobreza el auge del narcotráfico y de los delitos transfronterizos convierten a Colombia hoy en un estado fallido una amenaza para los países vecinos y para la estabilidad de la región la agresión de Colombia a Venezuela tiene no solo el objetivo de desestabilizar la democracia bajo el aliento de Washington para derrocar al gobierno legítimo y tomar el control de las riquezas venezolanas la actitud belicista del régimen de Iván Duque busca también desviar la atención sobre la crisis social y política de Colombia las graves violaciones a los derechos humanos y el quiebre de los acuerdos de paz el mundo debe tomar conciencia y detener la destrucción de la institucionalidad estatal y la acción criminal que se comete hoy contra el pueblo colombiano de la institucionalidad de la institucionalidad de la institucionalidad de la institucionalidad y main